hoy te voy a hablar de algo que seguro que te interesa el orinal portátil como veis cabe en el bolso y lo montamos sólo en un clic te cuento más el orinal portátil es un elemento que nos va a facilitar un montón la vida sobre todo cuando tenemos un baño cerca o cuando los tiempos de espera del peque desde que tiene la necesidad de hacer pis por ejemplo hasta que encontramos un baño son un poco largos para qué los podemos utilizar los podemos utilizar cuando vamos de viaje en el coche por ejemplo donde las estaciones de servicio están muy espaciadas y el pequeño tiene ese aguante lo podemos utilizar cuando vamos a la playa cuando vamos a la montaña incluso siempre en nuestro día a día porque los baños están sucios porque están demasiado lejos porque están todos ocupados es genial porque cuando el peque tiene esas necesidades nosotros lo podemos atender al momento sobre todo en esos momentos de transición y en esas primeras veces después de la retirada del pañal para ello sólo necesitamos bolsas y pueden ser biodegradables son de 10 litros de capacidad y la vamos a encontrar en cualquier supermercado lo único que tenemos que hacer es poner la bolsa en el orinal mantenemos la bolsa lista el peque se sienta encima del orinal y luego desechamos todo lo que hay en la bolsa cerrándola y directamente a la basura